Música México del Valle México del Valle Un grupo con un hombre Miguel y con un padre y los trabajadores para comer el cuerpo Tiene el circuito sin cojo en el rey y el que vamos y el teatro como la vez, uno ¿Veis? 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 Antonio Montaña, grabando. Y ahora, hasta Bruno Feliz. Gente, México, 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 Esa es la presenta No, no, vamos bien, compadre No, 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 no Si, vamos, 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 vamos en Coyos, la Perra, en las colores, en el cuello, el suñor, también y en el barrio. A los barrabas, parece la verdad que el perrojazo, en el palo de YouTube, vale. Lo voy a quedar, lo voy a dar, lo voy a quedar. Lo voy a quedar, lo voy a quedar . Lo voy a quedar, lo voy a quedar. Never really fucking with that Reggie shit 956 you know we rap that shit Nothing else matters So fuck you bitch If you ain't from my town Get the fuck up out my way Cause I'm straight from the border Where my raza don't play Vengo del valle 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 También aquí tengo uno Uno de los niños Ese güey freestyle Y todos también Cuando cupes de salirte acá También hace rap y todo el show Sí, también ese ya Del 956 Órale, órale Sí, a ver Saluda también Mira, mira Aquí está, mira Ponle un B A ver A huevo Andamos lo que ando Riffando la pinche Guilfando en delguero Mamos con la mota Quemos de chingo Las flotas Me pongo bien loco Y a huevo Todos se alborotan Me vengo en la zona Representando puro barrio Arriba los vagos Ya huevo Seguimos rimando Son bandos Bailando en la pulga Hasta el suelo peinado Yo nunca voy a ir Unos saludos en especial Para comparen Lalo Martínez Presidente de Vavos Club Para su esposa Eli Que siempre andan radicando juntos Comparen el Chihuahua Con Vavos Aquí andamos al verazo Dejas el estado Vavos tropeando También sumando carros 1-5-12 de la capital Como capitanes al comando Pa mandar Vavos es el cuadro Por las calles Baile teando Todo que es rival Y andados Somos un bar La llevó La llevó Como Sergio Un bailador Lalo Martínez El presidente Sí señor Los guachas En la Ramona Ali Lalo Martínez Lalo Martínez 5-1-2 en el mapa En el racón Desde Austin Texas Pura educación Cabrón Vavos es el club Carro y troca Están mirando Un marquizón Somos pocos Pero locos Pa' qué quiere Estar tu show Estás viendo We Noves No le pegue El segatón Torciendo Pescuezos A huevo No me digas Que no escuchas El pinche rumbo Con el mamelugo When you're gone Ciegos Somos novos Mira, mira Que mamón Ven y dame dos Y para llevarme Otro dos Junto con tu vieja Y andas de pasajera Mira que buena Estás linda hueca Tan bella Que la viera Con fiasuda Embarrándose mi crema Oh my God You know Oh my God Aquí andamos Al verrazo Tejas el estado Pagos troqueando También zumbando carros Puro 512 De la capital Como capitán Es el comando Pa' mandar Bajos es el cuadro Por las calles Pa' el eterno Todo que es rival Ya te los pongo fumar Un saludo Pa' Carmona Cristiano y carnal Que anda a patín En un core Drop Drop Al chanclazo Tirando rostro Por toda la ciudad Viene la línea Con la llamada Que le hagan Cortinas Contesta para activar Más cuadra que esquina Listo para accionar También Eric en su rap En mi levantada El viejo servicial Chapito bien montado Paletosa gris Es el Donald Al Darstram Quemando El placazo Y hasta que se den A respetar Y desde Merito Y de a cuarto Guanajuato Y Giovanni López Llegando a reportar Son pocos Pero locos Uno que otro Poco marihuanos Son su lapisteada Sin fallar Que al cabo El mundo Guay Te queda Nada Nos vamos a llevar Solo les dejamos Este corrido En rap Somos Puro vagos Aquí andamos Al regazo Texas del estado Vagos troqueando También sumando carros Puro 512 De la capital Como capitanes Al comando Pa mandar Vagos desde el cuadro Por las calles Paleteando Todo que rival Y hasta los pongo fumar Estos vatos Y no saben que tanto Nos hemos chingoteado Solo miran Lo que brillan Y no Puzgado Solo un aplauso Porque somos Puros pinches Fucking vagos A la orden Pal desorden En la que andamos Ubicados Por billetes Nos maneamos Los cerros Galas volamos Y no es pa' Patochar Pero si un día La sacamos Y los ñamos El rorro Romano Una Chevy Manejando Alías El canelo Vidrios Polarizados El turbo Zumbando Daniel Méndez Desde Dolores Hidalgo Representando Puro orgullo Mexicano La F-150 Por Inga Retumbando Los bajos Despertando Rescindario El mini Del 9-5-6 Que le encantan Los vergasos En el martizón Anda patrullando Por la lobo A su lado El nudo En un cazare Siempre presente Tiro Coqueado Como cocodrilo Casa furtivando Desvale Pura reata Al chicle Morado El checo Jalando De rufero En su palomita Hombre de familia Pero como quiera Presente En los leads De la pica Saludos A su hija Querida Brisa Su chaval Humiliano Con mucho cariño Que Dios Siempre se nos bendiga Saludos Para el charlo De parte De flacos Que siempre andan Bien high Allá por Cloud9 Con los ojos Bien nublados O baristao Lo vi es Bien perrona Tomadita Aporada La quesada El flaco Si la tiene Persinada Va a pisar Aquí andamos Al verrazo Dejas el estado Vagos troqueando También sumando carros Puros 512 De la capital Como capitán Es al comando Pa mandar Vagos Es el cuadro Por las calles Paleteando Todo que es rival Llantados Como fumar Muchos lo conocen Por majitos Se la rifa Pa la rima Va a todo sencillo Y tranquilo Pero cuando toca Rifar Vagos Le salen cuernitos El cuerpo Se prende Como cerillo La mota Su delirio Ahorita Ahorita No lo ven Zumbar En el pan Y él Lo trae Jodido Y el machín Bien Con Madre Bien O Jodrilo Que no falla En sus modelos Pal desorden Bien al tiro Puro pa' Rivera Porque desde abajo Vino El costi Chingoteándole En el cemento O en su camaro Limpiecito Por fuera Y por dentro Para Vagos Al servicio Como calceta Bien puesto Dice 7.3 Es el companeto La apoda La pitufa Siempre anda sonriendo Puro cotorreo Trabaja en el granito Su familia Va primero Infielo Hombre Honesto Comandante Chiva En su mustanzón Mamalón Placazón Alterado Loco Bomba Madre Malandrón Otra OBS Cafecita Es el pelón Tirando barra Con su esposa Dando el gol Por todo El 35 Patrullando Banda El bandón What's up Motherfucker Un saludo Para todos Vagos Que andan En Austin Desde De 9 5 6 Hasta el 5 12 Somparelo Como la Destruz Como la Destruz Diego El GEPA Por pinche Murero Records 2021 2021 Otego Para el Marquis Són Viva A Vendré Estruz Aquí andamos Al verazo Tejas el Estado Vagos Tropeando También Somando Carros 2 5 5 12 De La Capital Como Capitanes Al Comando Pa' Mandar Vagos Desde Cuadro Por las Calles Pa' El Eterno Todo Que rival Yantados Como Fumar Unos Saludos Para Mario Del Mercedes Benz A David Benz De Parte De Lalo Y a Sabe Viejo Saludos Para Mu De Parte Del Chapito Y Para Sus Hijos Que Los Quiero Un Chingo A Dani Tadeo A Su Carnal A Vanessa Y A Víctor López Que Jalan Califas Y El Eric Que Le Manda Saludos A Su Carnal Rambo Y El Machín Un Saludo Cordialmente Para Su Gente El Topo Chico Daniel Méndez A Sus Pos Delicia Hija Melanie Que Siempre Lo Apoyan En Las Buenas Y Malas Y Giovanni En La Silverado Guinda Roja Güey Hay Güey Haja Haja Otra Producción De biki La Pulsa P Hubo no , no digo ahh si te acercas voy a besar creo que es pra hacer 20 está eseoroso asi fue el cráneo Aquí andamos al bergazo, tejas del estado Vagos troqueando, también somando carros Puro 512, de la capital Como capitanes al comando pa' mandar Vagos desde el cuadro, por las calles paleteando Todo que el rival, llanta los pongo a fumar Aquí andamos al bergazo, tejas del estado Vagos troqueando, también somando carros Puro 512, de la capital Como capitanes al comando pa' mandar Vagos desde el cuadro, por las calles paleteando Todo que el rival, llanta los pongo a fumar No dice nada a su vieja, porque no hablo por la señal Si, está mudita y se la vio, me quedo Así la quiero No, pues, el hijo no entiende Aquí andamos al bergazo, tejas del estado Vagos troqueando, también somando carros Puro 512, de la capital Como capitanes al comando pa' mandar Vagos desde el cuadro, por las calles paleteando Todo que el rival, llanta los pongo a fumar Vagos desde el cuadro, llanta los pongo a fumar Y fuga para el valle, y fuga para el valle, y fuga para el valle La vijonga me puso panzón, la moto me hizo un jabón Ahora me doy el calón, dicen que no junto el calor